Y esta noticia es muy positiva para los liberales de Villa del Rosario que por fin, después de tanto tiempo, ven unidos a las dos vertientes liberales que hay en Villa del Rosario. Estas imágenes son del primer encuentro que se llevó a cabo después de la encuesta que arrojó resultados positivos y como candidato oficial del Partido Liberal al doctor Pepe Ruiz Paredes que ahora sí está en firme como representante único del Partido Liberal y como candidato único a la alcaldía de Villa del Rosario. Aquí lo vemos de la mano con el candidato, con el excandidato Eugenio Rangel Manrique, quien a partir de la fecha se convierte en su jefe de campaña. Y la verdad nos alegra esta unión por el Partido Liberal porque esto demuestra que a través del diálogo y de una lucha limpia se puede lograr que se dé una unión tan importante para poder pelear la alcaldía de Villa del Rosario. Muchos conocedores de la parte política dicen que esta unión obviamente pone como protagonista número uno hacia la consecución de la alcaldía al Partido Liberal con su candidato. De acuerdo a las cifras que mostraron las encuestas, pues esto lo deja muy fortalecido y ya el hecho solamente de verlos sentados en una mesa compartiendo y ya siendo directamente notificado como jefe de campaña de la candidatura del doctor Pepe Ruiz Paredes al excandidato Eugenio Rangel, pues eso muestra que efectivamente se van a cumplir o se va a cumplir la palabra que se empeñó y se va a trabajar por lo que va a ser la consecución de la alcaldía de nuestro municipio. Pues inicialmente el trabajo periodístico que se hizo fue con el doctor Eugenio Rangel Manriquez. Él confirma que definitivamente se va a poner la camiseta para trabajarle a la campaña de Pepe Ruiz Paredes. Él como jefe de campaña, él y su grupo político acompañando al doctor Pepe Ruiz Paredes. Aquí está el doctor Eugenio Rangel Manriquez, excandidato a la alcaldía de Villa de Rosario y hoy por hoy jefe de campaña de Pepe Ruiz Paredes. Eugenio Rangel, bienvenido a Telefrontera. ¿Y qué significa ese nuevo compromiso de ejercer precisamente esa jefatura de campaña de Pepe Ruiz en estos momentos? Bienvenido. Buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes. Sí, como hemos venido manifestando a través de los diferentes medios de comunicación, ya ustedes tuvieron, tienen la oportunidad de publicarlo. El Partido Liberal ha estado en esta tarea buscando este concepto desde hace rato, desde cuando iniciamos el proceso de la escogencia del candidato. Yo considero que ya este domingo se define esto a través de una encuesta donde el doctor Pepe Ruiz sale prácticamente ganancioso de este proceso. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá, en la dirección liberal, se firmaron unos acuerdos políticos y de hecho todo mundo conoce que en la política hay que ser serio, hay que ser de palabras. Yo adquirí unos compromisos con mi partido y en estos momentos los estoy cumpliendo. ¿Cuál es ese balance que se puede desprender tras esta unión? Yo siempre he manifestado que Villa Rosario es un municipio liberal. Si hacemos prácticamente un balance, recordamos que en las pasadas elecciones del mes de marzo del año 2010, el Partido Liberal logró obtener una votación importante, 10.500 votos entre los dos candidatos que estaban en el tema de la Cámara, el doctor Octavio Martínez y el doctor Carlos Alejandro Chacón. Si se llegó a un promedio de 10.500 votos yo considero que estas dos vertientes ya están unidas en este proceso político, considero que el Partido Liberal en cabeza de Pepe Ruiz arranca con un potencial electoral bastante grande y muy seguramente Dios nos va a permitir ganar esta alcaldía el próximo 30 de octubre. Eugenio, en este momento ¿cómo podemos calificar ese sentimiento que siente usted por el respaldo o el no respaldo que se dio en el momento apropiado por parte de aquella gente por la que usted ha trabajado y ha liderado políticamente durante los últimos años y que de pronto en este momento no ofrecieron el respaldo que usted esperaba? Yo considero que uno en este proceso de la política uno ha venido trabajando durante un largo tiempo, prácticamente en este proceso que se lleva a cabo este fin de semana, en la semana inmediatamente anterior, donde prácticamente el pueblo de Villalrosario yo considero que dio unas directrices y esa es la voluntad del pueblo, la acogemos con toda la tranquilidad, estaremos como un soldado al frente del partido trabajando para ganar esta alcaldía. ¿Las expectativas eran mayores? Yo considero que sí, porque nosotros hemos venido haciendo un trabajo, hemos participado en muchas contiendas electorales, colocando nombre, obteniendo unas votaciones importantes y yo considero que si esta es, repito, si esta es la voluntad del pueblo la vamos a acatar y estaremos al frente de esta campaña. ¿La opción a tomar es ponerse en la camiseta roja y luchar por ser ganador a Pepe Ruiz, ahora candidato a la alcaldía de Villalrosario por el partido liberal? Yo considero que, repito, se firmaron unos acuerdos políticos, uno en este tema de la política tiene que tener palabra, tiene que ser serio, yo estoy asumiendo estos compromisos que firmé y sí, de hecho ya, desde el día de hoy ya estamos al frente de esta campaña, vamos a liderarla y vamos a trabajar duro para que el doctor Pepe Ruiz sea el próximo alcalde de Villalrosario.